¿Qué tal queridos amigos? Esto es Entrenoche, yo soy Xprinzer y les comento que hoy tenemos un gran invitado. Hoy nos acompaña Alan Bruno, él es cantante afrovolviano y nos va a estar comentando sobre su vida artística. Así que te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como Colorcam Studios. Ahí podrás encontrar contenido del programa, contenido inédito y algunos videos que te pueden interesar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Entrenoche. También puedes comentar este video que en la siguiente transmisión vamos a estar mencionando todos los comentarios que nos dejen. Así que comenzamos. Muy bien, ahora estamos con Alan, él es un gran cantante y nos va a estar comentando más de su vida, así que bienvenido Alan. ¿Qué tal Ax, cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa, para mí es un gran placer estar en este puente tan importante en este tiempo de pandemia, para estar unidos con la gente y con ustedes, claro que sí. Claro, y como programa nos encanta tener este tipo de entrevistas, nos gusta apoyar todo el talento que existe boliviano. Bueno, entrando ya directamente en la entrevista, Alan, cuéntanos, ¿en qué ciudad naciste? Yo soy Cochabambino, exactamente de Colcapirua. Tú eres descendiente de afroamericanos, afrobolivianos en todo caso, ¿no? Afrobolivianos, sí. Mi mamá es yungueña, del sur de los yungas de la provincia de Chulumani. Sí, entonces yo soy afrodescendiente de los yungas. En realidad, podría decir que la matriz es de los afroafricanos. Ok, muy bien. Alan, ahora cuéntanos, ¿cuándo iniciaste en la música? ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo fue ese primer paso que diste en la música, en el arte como tal? Bueno, te cuento que cuando yo era niño, todavía no conocía que los afros teníamos cultura, teníamos música, teníamos historia y muchas cosas en lo cultural. Entonces, a mis 10 años fue que yo conocí la asaya afroboliviana, que es nuestra música, porque para mí la asaya no pasaba del ea-ea. Yo pensé que eso era asaya y ya está. Pero resulta que teníamos muchísima música con letras que cuentan historias, cuentan historias de amor, cómo hemos llegado a Bolivia, cómo hemos ido emigrando en toda Latinoamérica, Europa, etc. Entonces, para mí fue muy interesante y todo el tiempo que pude me empapé de mi propia cultura, de su música, del ritmo, de los instrumentos autóctonos. Y ahí fue que nació este interés por la música, pero todavía aún cantar como que no era mi puerta, porque yo era un niño muy tímido, muy callado. Pero después ocurrió la situación de que la organización a la que yo asistía se separó por alguna razón. Y en el lado que yo me quedé, resulta que no había los cantantes, los que siempre coplaban las mejores voces, no estaban como los mejores músicos. Así que teníamos que reestructurar todo de nuevo, y justo teníamos eventos, eventos pendientes a los que teníamos que ir. Y creo que en la necesidad en la que nos vimos, yo fui a cantar. Y nadie se la creía, porque yo creo que en cinco o seis años estuvimos ahí, en la organización. Yo nunca canté, nunca dije, no tenía mucha participación en la organización, ¿no? Pero no sé cómo se me ocurrió decir que yo sí iba a cantar, porque ahí en mi silencio yo me sabía todas las canciones, me sabía todos los ritmos, creo que ya tenía el oído entrenado, así que me sabía los tiempos, todo. Cuando llegó el evento, sí, exitosamente sí se dio, y desde ahí empecé a cantar ya mucho mejor. Ah, qué bien. ¿Y cuándo fue? ¿Qué edad tenías esa vez? ¿Cuándo fue la primera vez que te animaste a cantar? Trece años, tal vez, catorce. Ya de diez años que había entrado a la organización, yo ya tenía como catorce años. Bien. ¿Y cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar o que manejaste un poco? Bueno, yo solo me dedico al arte vocal, porque tengo una patología física que se llama retrogriposis con genita múltiple, que es atrofia muscular, que afecta en miembros superiores e inferiores, por lo que solo me dedico al canto. Bien, y cantas muy bonito, te debo decir eso, es muy hermoso como cantas, es admirable, ¿no? El talento que uno puede tener. ¿Y cuándo fue después que ya empezaste a hacer algo un poco más profesional en el arte, digamos? ¿Cuándo empezaste a hacer tu primer trabajo artístico profesional, si se puede decir? Bueno, ya después de estar tantísimos años en la organización, como diez o once creo, sentí la necesidad de ya hacer algo más fuerte, como tú lo dices, algo más propio. Entonces yo me incliné muchísimo a lo que es el género de la balada y el pop. Así que empecé a tomar clases con un maestro increíble, un cantante, que es Carlos Urquidi, que ha estado de vocalista y director de Walliki. Es un gran folclorista, entonces tomé clases con él muchísimo tiempo para ir descubriendo un poco de mi potencial, hacia qué género yo podría inclinarme. Y ya hace cuatro años, más o menos cuatro años y medio, fue que me lancé como solista, como cantante profesional, después de seis años de estudios. Y bueno, mi primer trabajo propio ha sido una composición que hice que se llama Con el pie derecho, que de hecho el 2018 ha sido ganador de los premios multinacionales Eduardo Barba, uno de los premios más importantes a nivel Bolivia, que todos quieren llegar a eso. Y bueno, la canción tuvo un premio en la categoría pop, especialidad música, como mejor creación joven de Bolivia del 2018. Qué bien, ¿no? Qué bien, Alan. Y ganar, sí, un premio en los premios Eduardo Barba es un gran desafío y me alegro que hayas podido llegar a la etapa final y hayas salido ganador. Bien, Alan. Y ahora estás, mientras estamos en esta cuarentena, aprovechando que estamos en esta situación, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo has estado pasando tu tiempo en tu casa? ¿A qué te has dedicado? Bueno, mira, al principio, hasta ver cómo evolucionaba, cuánto tiempo iba a ser, cuál iba a ser nuestra situación, al principio me mantuve en un bajo perfil. Y bueno, ya viendo que esto va para largo y no hay que quedarse de manos cruzadas, me puse a componer. Me he estado dedicando a seguir haciendo producciones propias. De hecho, ya nos pusimos las pilas con un amigo que es tecladista, se llama Mauro Rojas, es un excelente músico. Y estamos por lanzar una canción que estoy seguro la gente lo va a recibir muy bien porque es una canción que la hicimos ambientada en todo lo que está pasando a nivel global. Pero de una manera más linda, más poetizada, para que a la gente empezarle a dar esa esperanza, esa alegría que necesitamos bastante ahora. Entonces, posiblemente a finales, bueno, la última semana ya de este mes o a principios de septiembre ya la estamos lanzando. Y claro, si nos permiten, también podemos pasarles para que también la escuchen. Claro. Y qué bonito, ¿no? Tampoco es quedarse ahí, ¿no? Y admirable de ti, ¿no? Que nunca te has dejado ahí con algunas situaciones y has seguido adelante y ahora eres un buen cantante, lo debo reconocer. Y además de todo esto, de la pandemia y lo demás, cuéntame un poquito más de tu vida, ¿no? ¿Sólo te dedicas más a la música o tienes algún otro pasatiempo, algún otro oficio que realizas? Bueno, sí, aparte de la música también escribo bastante, leo bastante, creo que son como mis pasatiempos favoritos. Y va de la mano a lo que me dedico. Después también ya para trabajar un poco, ya que música no va a haber tal vez hasta fin de año, un poco más. También tengo un negocio de comida con mi mamá, estamos batallándola ahí. Entonces, pues nos adaptamos, ¿no? A este tiempo de pandemia, de seguir adelante, de también con alguna publicación o algo, siempre darle la alegría a la gente, algunas risas. Entonces, podría decir que soy alguien muy sociable. Siempre me gusta echar ahí algún chiste para alegrar a algunas personas, sacarles alguna sonrisa. Entonces, eso, eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Ah, qué bien, Alan, me alegro mucho. Y bueno, vamos a estarte apoyando, ¿no? Nosotros estamos en la Ciudad de La Paz, pero si estuviéramos en Cuchabamba, te apoyaríamos con el negocio de comida que tienes. Pero bueno, así te vamos a apoyar, vamos a, puedes, si quieres ahora, invitar, ¿no? A dónde está el restaurante, dónde está, cómo pueden adquirirlo y demás. No, claro que sí. A ver, para toda la gente que nos esté viendo, pues si pueden recomendar tal vez a algún amigo que esté aquí en Cuchabamba. De hecho, tenemos un restaurante virtual que se llama Taricu. Taricu es una expresión, te cuento, afroyungueña, que se dice cuando algo está sumamente delicioso, ¿no? Entonces, hemos usado ese nombre para el restaurante y siempre estamos vendiendo menú criollo, como ser ricasé, la tapaseña, el chicharrón cochabambino, un pique. Entonces, sí, los que quieran hacer su pedido, los que estén aquí en Cuchabamba, pueden contactarme al 6571-1704 o buscarnos en Facebook como Taricu, tu comida. Y qué bien, no hay que dejarse con nada, ¿no? Hay que tratar de sobresalir con la pandemia y nada es malo, ¿no? Y qué viene. Como te digo, si estuviéramos en Cuchabamba, te contactaríamos, te diríamos, mándanos un platito aquí al estudio y demás. Pero hay que llevarlo más. Volviendo a ti, Alan, ¿tú qué tipo de género haces más? ¿Haces más folclore? ¿Haces más pop? ¿Cuál es tu género que más dominas? Bueno, los géneros que más domino, te cuento, que son el pop y las baladas y el bolero, ¿no? Que son esos tres géneros donde me siento más cómodo. Pero ha tocado oportunidades donde hay que ir a eventos como boliches, quermeses y otros eventos sociales y solidarios, donde hay que adaptarnos y no podemos cantar una balada cuando hay que dar alegría, ¿no? Entonces, sí, después yo me adapto a lo que es la cumbia, la bachata, la cumbia argentina, el rock pop, para alegrar a la gente, ¿no? Pero sí, mi suerte sería en la balada, el pop y los boleros, sí. ¿Y nos podrías cantar un pedacito ahora o es mucha complicación? Claro que sí, claro. A capela sí puede ser. Sí, dale, con gusto. Les canto un pedacito de la canción con el pie derecho para que lo disfruten y también lo pueden buscar en YouTube, que dice Comienza el día, todo tranquilo, los pájaros cantando, los niños brincan, quiero tu amor, tus ojos son el agua de mi alma, Dime el inicio del alma, ¿qué puede pasar? Si yo desperté con el pie derecho, mirando el amanecero, seamos tú y otra vez, comencemos el día con el pie derecho. ¡Bravo! Muy bien, Alan, en serio, tienes toda la admiración, ¿no? En especial porque cantas muy bien, eso ya te lo dije y lo debo reconocer. Y qué bueno, ¿no? Que hay este tipo de talentos, ¿no? Y quiero descubrir todos los que hayan en Bolivia y mostrarlos en el programa y apoyarlos, ¿no? De cierta manera, no será mi ayuda muy grande, ¿no? Con este programa, pero algo se podrá aportar, ¿no? Muy bien, Alan. Me aporta con algo y decirle a toda la juventud, todos los artistas bolivianos que tengamos que... Por mi parte, yo les recomiendo que se pongan a componer porque creo que cuanto más uno compone, más posibilidades tenemos de que productoras y gente de afuera nos vean y podamos exportar más fácilmente nuestra música, ¿no? Entonces, claro, como todos comenzamos con covers, pero después hay que salir de eso y empezar a componer para que vean también nuestra capacidad de creatividad. Sí, claro. Sí, he notado eso, ¿no? Hay varios que... Es verdad, se inicia, ¿no? Haciendo covers y demás, pero luego es bueno mejorarse, ir mostrando nuevas cosas, ir haciendo algo propio. Y eso es muy importante, ¿no? En la actualidad hay que tratar de ofrecer algo nuevo, novedoso, que sea atractivo. Y gracias, ¿no? Y gracias, ¿no? Por los consejos. Yo sé que aquellos que vean a algún artista van a decir, sí, es hora de ponernos las pilas y empezar a componer, ¿no? Que es bonito, ¿no? Como te dijo. Sí, porque podemos aportar con ideas frescas a nuestra industria musical. De hecho, el otro día hablando con una amiga nos dábamos cuenta de que la música que conocen de Bolivia es folclórica, ¿no? Y no está mal, porque nuestro fuerte de los bolivianos es el folclore. Pero después si hablamos de algún referente como de un cantante pop, un cantante reggaetonero y otros, creo que son limitados los referentes que tienen, ¿no? La gente de afuera. Entonces creo que también deberíamos desarrollar esas áreas, ¿no? Que son bastantes. El pop, la bachata, la salsa, el reggae. Tenemos, bueno, algunos también que son muy, muy buenos. Como Matamba, que es un gran referente, creo, del reggae aquí. Y otros grandes artistas también que conozco. Pero también deberíamos saber más, ¿no? Para estar en las listas de música afuera, como en Spotify, Dessert, en Apple Music. Que la verdad lo han logrado, como Aviónica, por ejemplo, ¿no? Que es un héroe ahorita para nosotros, porque sí ha hecho notar que también Bolivia tiene rock. Sí, y hay artistas, ¿no? De cierta manera han triunfado en Bolivia, ¿no? Pero todavía nos está rompiendo esa brecha, si se puede decir internacionalmente, ¿no? Todavía se tiene esa limitante de exportar. Creo que todavía falta, y hay muchísimos artistas con talento de, talento vocal, talento de composición, pero creo que no se atreven, ¿no? Todavía no se atreven, así que hay que romper ese miedo y perseguir nuestros sueños, ¿no? Sí, de eso se trata. Qué bonito, Alan, que nos cuentes todo eso, ¿no? Y aconsejes estas cosas. Y bueno, vamos a terminarlo aquí, la primera parte. Te pediría que tal vez invites a tus redes sociales, las que tienes, a tu canal de Facebook, de YouTube y demás. Claro que sí, para toda la gente que todavía no me conoce. Bueno, yo soy Alan Bruno, un joven cantante compositor, y pueden seguir mi trabajo en Alan Bruno Bolivia, en Instagram, Facebook y YouTube. Muy bien, entonces vamos a continuar en el siguiente bloque del programa y vamos a ver las preguntas que te vamos a hacer, ¿ok? No, 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 no. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, el pique. Era una pregunta difícil de responder, ¿no? Es que hay muchísimo. Si volvieras a nacer, ¿preferirías la belleza o la inteligencia? Ah, caramba. Creo que sin inteligencia no hay belleza. ¿Cómo enamorarías a esa persona que te gusta? Creo que una serenata nunca falla. ¿Y qué le dirías a esa persona que te gusta? Unas tripitas. ¿Cuál crees que es tu más grande atractivo? ¿Mi más grande atractivo? Sí. Ok, mi cabello. ¿Qué es lo que más odias del internet? ¿Qué es lo que odio del internet? Publicidad en exceso. ¿Qué es lo más tonto que te ha sucedido con el internet? Ah, que en una charla así muy buena se vaya a cortar. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? A ver, a ver. Creo que el teletransportarme, porque a quién no le gusta viajar. Si un día despertaras con el cuerpo de una mujer, ¿qué es lo primero que harías? Oh, my God. Esa sí es una pregunta difícil. A ver, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Hacer bromas a mis amigos con la voz de mujer? ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, sí, pasa. Cuando te subes ahí al micro y ves a alguien que nunca más vas a volver a verme. ¿Qué harías si te ganaras un millón de dólares? Invertir para hacer otro millón de dólares. Gracias, Alan. Esto ha sido las preguntas de Entrenoche. Si gustas, puedes mandar un último saludo. Claro, mando un saludito a mucha familia que tengo en La Paz y en Los Inglés también. A mi abuelito Bruno, a ver si le muestran por ahí la transmisión. Y pues a toda mi familia en Santa Cruz y en otros departamentos que tengo. A todas las personas que ponen siempre sus fichas en mí, confían en mi música y lo que tengo para ofrecerles. Y bueno, espero les haya gustado la entrevista. Esperen el lanzamiento que vamos a tener preparado con Mauro Rojas. Y a ti, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Alan, por aceptar la entrevista. Queremos apoyar a todo el talento que se pueda. No, y felicidades, felicidades por la iniciativa. Y eso fue todo por el programa de hoy. También puedes comentar qué artista boliviano te gustaría que estuviera aquí. Y si te gustó el video, no te olvides de compartirlo. Que de esa manera no solo apoyes al programa, sino a todos los invitados de Entrenoche que tenemos aquí. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!